Bueno gente, nosotros aquí estamos Buenos días, que tal, como me les va, sean bien llegados mis queridos Pajaritos, mis queridas ternuritas Aquí estamos un día más con estos videos Ricos, sabrosos, maravillosos Por supuesto para todos ustedes pajaritos Para que ustedes la pasen bien, para que ustedes se informen Porque aquí le hacemos un mix, me entendés Con el DJ tóxico, con su eminencia Ya, con el líder de esta congregación Le hacemos un mix de lo humorístico, del desvergue Y por supuesto de la buena información Para que usted se dé cuenta, ya que por allá, por aquellos lados Inclusive aquí, a veces ni chance le queda de ver televisión Sino que ahí, cuando aprovecha en el trabajo, en algún tiempo libre Pon el teléfono Y démosle a ver al tóxico Vaya, miren Se viene otra vez La tendencia de la palabra Render Y es que con esto voy a comenzar Iba, iba a comenzar Con el segundo tema que llevo Pero no, voy a comenzar con este O comienzo, no Lo vamos a llevar en orden Mejor, ya te vas a dar cuenta Por qué Mira Vamos a comenzar Con el comienzo, señores Vamos a hacerle publicidad A esta Cafetería Que yo creo que yo Yo hago mejor mi café que ellos Y con carísimo Con carísimo Pero bueno Me da risa Que en las redes sociales Mucha gente Criticando A los migueleños Nosotros somos guillos Nosotros aquí todavía andamos el arco en el hongo ¿Me entendéis? Y tiramos flechas Nosotros somos guillos Eso Solo para nosotros Lo aceptamos Entonces empezaron a criticar Con esta cadena Una que vende café Que vino aquí Pues ahí están viendo la foto vos Que a los que llegaran temprano Tengo entendido No sé Los primeros que llegaran Les iban a dar café Por un año Algo así Está bueno Está bueno pues Y achi Si uno quiere hartarse café de choto Y quiere andar apantallando Fantasioso Con un vaso cero Está bueno Está bueno Y cuál es el problema Y que sos vos El que te ha llegado A estar ahí ¿Cómo se llama? Con el culo congelado Porque de repente Está muy fresco Aquí en San Miguel Va Pero está chivo ¿Me entendés? Está bueno pues Si nosotros somos guillos Eso ya lo sabemos Somos un guillo Lo que querrás Andamos Repito El arco en el lomo Todavía Para tirar flechas Y bueno Va Pero qué bonito Que los que nos han criticado Jejeje Y solo les voy a poner una foto No se me vayan a molestar Porque si se molestan Ártense 70 diluvios de mierda Con cuchara de nusita Ahí lo juntan Con el cafecito Mire de postrecito ¿Ves? Ahí con la cuchara de nusita Artándose los diluvios de mierda Y el cafecito Para que les pase Los que critican A los guillos Jejeje Pero bueno Señores Hombre Es que como yo les decía En el video de ayer Lo vulgar y corriente Yo lo acepto Si por mí no es problema Pero todos lo somos Ay pajarito Cosita Y ahora vienen Pues he estado viendo A las redes sociales Criticando a estos hipótesis Que se fueron allá A desvelar Aquí en San Miguel Por el amor de Dios Vea Y ahí aparecen ellos En ese estilo Pero es parte del show ¿Verdad? No agarren llave Ya sabes Que se agarran llave ya Son 70 diluvios Los que se van a agarrar Por supuesto Vayan ahí A hacer fila Y con el cafecito Vea Vaya Bien Les decía Lo de la palabra render Ahora yo no sé Con qué historia Con qué cuento Con qué Pum Van a salir Los zarandajos Sí Ya allá Por los lados Por los laredos Como digo yo De los chorros Ya están empezando Las obras Para el famoso Viaducto De los chorros Es pajarito Vamos Ya comenzaron Las obras El render Como que ya no va a ser Tan render Para los zarandajos Y ahora ¿Qué se van a inventar? ¿Mmm? Jejeje Es que estos No ven una Ya Están empezando Y que las van a llevar Despac Como sea Puta Hablan Porque no hay nada Y ahora Estoy 100% Seguro Que van a decir Ay no Solo una máquina Hay Y que no sé qué Es que aquí Es que son Los de mirar Los zarandajos Son unas gatas Angoramos Definitivamente Esto es porque Las meten Porque las sac Por todo Y ahora Ahí está Ya lo vieron Ustedes Ahí están Ya comenzaron Pues lógicamente No lo van a terminar Pero en este año Algo van a avanzar Papá Algo van a avanzar Vaya Ahí está El render De los chorros Mis queridos Pajaritos Ahí está El render De los chorros Que vergon Veamos Bien Miravos Entre otras cosas Fíjate 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 que estaba Viendo Aquí en las redes Sociales Pues sí Porque uno se roba Los videos Pues me Entendés Estaba viendo Una muchacha Que estaban Entrevistando Que es De nacionalidad Rusa Tengo entendido Algo así La cosa es Que ella se pone A hablar Sobre cómo está La situación O cómo ella Mira Cómo están las cosas A ella se las agarré Y está Fíjate que Está bien Cosa seria Y se las voy a poner Aquí para que usted Se vaya dando cuenta Así que póngale Atención Es con respecto A los famosos Periódicos digitales Que son neutrales Aquí en El Salvador Y Es bien Cómo se llama Eh Quiero que ustedes Vean algo De estos famosos Periódicos digitales Ahí se los voy a ir poniendo Y le voy a ir leyendo Dice Fundación de estudios estratégicos Para la democracia Eso fue en el año 2018 Lo que voy a leerles Son Donaciones De Open society Society Como se mencione Ya saben Que es de sordos ¿Verdad? ¿Verdad? Vaya Apoyar A la revista Factum Una entidad De noticias En línea Sin Fines de lucro Concede En El Salvador Educar Al público En general Sobre transparencia La corrupción El crimen Organizado Y otros temas Relacionados Con la democracia Y la gobernabilidad Y producir Un informe De investigación Sobre la corrupción De alto nivel Vinculada A la reciente Presidencia Dice De Huichofuñez Dice El tema Todo eso Fue del 2009 Al 2014 15 veces Vale No más Fue un aporte De 97 mil dólares Un aporte Así algo Pequeño Vean Vaya Luego No nos quedamos Ahí Sino que Factum Media Aquí le voy Le voy poniendo La foto Si usted Quiere Le da Pausa Le da Captura Lo agranda Haga lo que usted Quiera En el 2022 Factum Media No más Le dieron Que casualidad Que ya para los años Donde está Mi emperador Ya como que Aumentó un poquito Más las fichitas Que le dieron 150 mil Verga Porque en el 2019 No más Le dieron No Si En el 2019 Le dieron 150 mil También En el 2022 Igual A Factum Media Luego Fundación De estudios Estratégicos Para la democracia No le suena familiar No lo escuchan Yo si En el 2018 Le dieron 97 mil Bolitas A la fundación De estudios Estratégicos La FESPAD Por si ustedes Nunca lo han oído Mentar Yo si En el 2017 No más Le dieron 50 mil Bolitas Y Igualmente A esta misma FESPAD 25 mil En el 2017 Lo interesante De esto Es que Conforme va Al 2010 Del 2017 25 mil 50 mil En el 2019 Ya fueron 150 mil Maracandaca Pero esto No se queda ahí No Este volado Continúa A los de facto Le siguieron dando 150 mil Bolas Pero no solamente Los de facto No señor No 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 Y usted Lo puede Agrandar Ahí dice Open Society Que ellos Son los Que va Vergo A los amigos Del farolito También En el 2016 300 mil 300 mil Lucas Algo pequeño 2017 50 2018 275 275 mil Vean No crean Ustedes 2019 500 mil Maracandaca Papajuela Gran Y así Por el estilo Es el dinero Que le han aportado A estos Periódicos Digitales Que yo le he estado Poniendo ahí Para que usted Se dé cuenta De que esta gente Tienen una agenda Pagada No nos demos Paja Lo que son así Como que Neutrales 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 Como que no mucho Vean Lo malo Que existen Cerotes Como yo Que empezamos A sacar Este tipo De cosas Que ustedes No conocían Ni cuentas Se daban De eso ¿Me entienden? Así que ahí Nos vamos Dando cuenta Señores Que no se dejen Dar paja Yo sé Que mucha gente Porque estos Te hablan bien bonito Hay que hablar Lo que es Estos no son Vulgares Y corrientes Así como yo No Te hablan bonito Vean Como dicen Que tienen estudio Te hablan así Bien socadito Vean Pajarito 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 Pero bueno Yo ahí Medio Medio Les saco Algunos datos De lo que Ellos han Cobrado De esa Fundación Específicamente No de otra No De ese Específicamente En los años Donde casualmente Ha estado Mi Emperador Que bonito Es lo bonito Y como Anterior a esto Yo les había Hablado Imagínense Que a pesar De esa Gran cantidad De plata Porque es un Vergo Episto Que les han Aventado A estos Diarios Digitales Y así como Aquí en El Salvador Es a nivel Mundial Miren ese Vergo De cadenas Internacionales Volándole pluma A mi emperador Simón Es el famoso Globalismo Del que fue A hablar Mi emperador Ahí A eso Se refiere Les estaba Les estaba Diciendo yo Que una Muchacha De nacionalidad Rusa Creería Ella habla De como Ella mira De como Se siente Lo que Esos periódicos Digitales Mal llaman La seguridad Que no se vive En El Salvador Según ellos Cosa que nosotros Diferimos Por kilómetros Por millas De distancia A lo que Ellos dicen Simón Y aquí te voy a dejar Lo que dice Esta muchacha Porque no te lo voy a decir Yo No Te lo va a decir Ella Lástimosamente Muchos Noticieros De diferentes países De Europa De Estados Unidos Etcétera De otros países Siempre muestran Que el régimen de excepción Es la dictadura Que es algo Malo para Derechos humanos Etcétera Pero en realidad Solo miren Cuánta gente Hay detrás de mí Cómo cambió La situación En el país Y estoy segura Que la mayoría De salvadoreños Prefieren vivir Así Acá Con estas reglas Que vivir Como antes Porque eso Lo que había antes En El Salvador Ya no es vida Normal Así no se puede vivir Créenme que yo No me voy a quedar Vivir en El Salvador De antes No Nunca Y por eso Nunca quería venir acá Es que claro Que amigos Es muy difícil Vivir bajo De esa dictadura Porque Ay cómo puede ser Aceptar toda esa libertad Cómo puede aceptar Toda esa tranquilidad Que hay en El Salvador Es todo algo Muy diferente Muy difícil A consumir A vivir acá La gente que habla Sobre dictadura Yo creo que son La gente que antes Vivían súper bien Y tenían toda la libertad Quizás porque tenían Una familia En pandillas O fueron parte De algún partido Político Por eso que claro Antes Vían súper libres Y ahora Que sí sienten Mucha dictadura Porque a ellos Pueden llevar A cárcel Y para los Noticieros europeos Es muy bien Hablar mal Sobre algún otro país Porque así Van a mostrar Que su país Es el mejor Como pasa por ejemplo Noticieros de Rusia Siempre muestran Cualquier país Muy malo Pero lo mismo Pasa también Con noticieros De España Por ejemplo Otros países De Europa Siempre hablan Alguna cosa Que nada que ver O que aquí hay mucha dictadura Si es 100% seguro En el Salvador Claro que no podemos decir Que es 100% seguro Porque en cualquier país Del mundo Estados Unidos Cualquier país de Europa Siempre hay ladrones Y yo también He vivido bastantes situaciones Cuando me robaron A mí O a mis amigas A mi familia Incluso En Europa En algunos de los mejores Países del mundo Como Francia España Etcétera Entonces eso pasa En cualquier país En el Salvador Ahora gracias a Dios Es muy raro Porque en cada lugar Puedes encontrar Cámeras de vigilancia Y si vas a robar algo Vas a hacer alguna Cosa Contra las reglas De Salvador Incluso sobre reglas De tránsito Ahora hay varias cámaras Y si haces algo Que es contra las reglas Del país Te van a encontrar Muy rápido Y te van a hacer Muy grande multa O hasta te pueden Poner prisos Mucha gente En diferentes países Del mundo Dicen que Incluso Trabajeros Dicen que En el Salvador Están violando Los derechos humanos Por los pandilleros Que están sufriendo En la cárcel Pero Si vamos a pensar bien ¿Qué tanto sufrimiento Hacieron estas personas Ay no Ese video Esa entrevista No le gusta A los arandajos No 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 Le están echando Sal a la babosa Me abozala La herida Que le hace a uno Hasta se red Corre Ja 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 Señores Lo dice la gente Gente extranjera ¿Qué más les puedo decir? Por más billete Que se le esté aflojando A esos Pseudo periódicos Digitales Por más billete Está bueno Para ellos mejor Están ganándose Sus centavos Los reporteros Como se le llamen A esos que están En esos periódicos Digitales Está bien Ojalá contribuyan Con la economía Del país Tal vez Para eso sirve Que yuca Vea vos Que yuca Cuando le aventas Feria Y feria Mira Con el Esto es como Cuando vos A esas hipotas Que son interesadas Les aventas Les aventas Les aventas Les aventas Feria Y por gusto Nunca las llenas O viene una mujer Y agarra un Susipote Y el Sugar Mami Ahí está Va de aventar 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 Les feria Ese bicho No el hijo de puta Solo jodiendo Anda Nunca le va a dar fin Así son estos Periódicos digitales Les avientan Feria Feria Nunca le van a dar fin Como pues Si es que la gente Está opinando Cabrón La gente Está Diciéndolo Ya lo dijo En las urnas Ya lo dijo Ya lo dijo En las urnas La gente Simón Que más te puedo decir Por supuesto Me encula Darle verga Este escritorio Tengo 47 años Y ya tenía años De existir Este escritorio Alguna vez Se lo voy a A enfocar aquí O se los pongo ya Si sacamos Del mal picado Va Watchen Mira Mira Y hay algo Bien Bien peculiar En este escritorio Mira Con sacapunta Y todo Ahí ven el de verga Que yo me tengo aquí Pero es a ustedes Que le valga verga Es este escritorio Chulada De escritorio Chulada Es chulada De escritorio Viejo No lo cambio Por nada Para que voy a andar Comprando otro tipo De escritorio Ellos aquí Tengo este Pero eso Si que pesa Este escritorio Lo armaron Dentro de la casa No se puede sacar Así armado Aquí lo armaron Madera de la propia Bien Pajaritos Fue un honor Un inmenso placer Haber estado con ustedes Espero les haya gustado Espero se hayan entretenido Un surrato Unos 20 minutitos Que duran estos videos Espero Que se entretengan Y por supuesto Vaya Vaya usted Dándoselo a más gente Para que vaya subiendo A la congregación Porque a veces veo Que es lo mismo No pasa De lo mismo Vaya dándoselo De reparta Reparta Repártalo Por supuesto Para que mi querida gente De San Miguel Lo piense bien Y no se dejen dar paja De este alcalde Que tenemos Solo les voy a dejar algo Cuando él amenazaba A su presidente A mi presidente A nuestro presidente Cuando él lo amenazaba Cuando él Se jactaba Y ahora se la quiere llevar De que Es el niño bonito De mi emperador Muchos sabemos Que no es así Si les contara Pero bueno Ahí se los dejo Ahí nos vemos Besos en el chiquistriquiz Que se prepare muchachos Oiga bien lo que estoy diciendo En este programa Otra profecía Otra más Mira Nayir Tú tenés En procesos En la corte de cuentas Dos juicios Que son grandes clavos Y que han salido De los medios Yo voy a hablar Por lo que ha salido De los medios Tenés el de las lámparas LED De San Salvador Que ese no es clavo De ferretería Ese es clavo de tren Y ese contrato De ese mercado Yo fui alcalde 15 años Si yo fuese El alcalde de San Salvador Will Salgado Y ya de ese contrato Yo ya estuviera preso Y estuvo sin abrir Ese mercado No sé si un año O más Un poco más de 6 meses Más o menos Pero mire Con 3 meses Que ha tenido ese mercado Sin abrir Pagando esa cantidad de dinero El reparo Y la corte de cuenta El reparo Así como lo voy Para empezar 85 mil dólares Es un alquiler grandísimo ¿Y eso podría inhabilitarlo a él Para aspirar a un No Eso lo que lo va a dejar Es pobre Porque si lo hacen pagar Ese reparo Lo va a dejar Sin la herencia Que le dejó el papá Y el otro No sé cuántos millones No sé si 12 o 20 De las lámparas LED Que es otro leñazo Son dos leñazos grandes Si él En el cobro De los impuestos De ese mercado No está reuniendo Lo que vale la letra Los 85 mil dólares De la mensualidad Todas esas diferencias Por el tiempo Que ha estado perdiendo La alcaldía En ese contrato Ese reparo Por lo menos a mí Me lo clavan A Will Salgado Me lo clavan Y de choque Ahí tiene carnes de hueso Para morder por todos lados ¿Y el frente no se va a quedar Con los brazos cruzados? ¡No! Levanten la alfombra Y saquen Todo lo que le teníamos Abajo de la alfombra Tapado al niño A ti que ya no puede hablar mucho Porque aquí la estrella es Will Salgado revela Y la alfombra Y la alfombra Y la alfombra